Ñandichara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 queridos niños Estamos iniciando nuestro programa como siempre Aprendiendo con Jesús Y cada uno de ustedes puede venir también para participar con nosotros Hay muchas cosas que Jesucito nos quiere enseñar Hay muchas cosas lindas que tenemos que seguir aprendiendo con Jesús Y por eso hoy, así, alguien que ya participó en otra oportunidad También hoy de nuevo está con nosotros Ella misma se va a presentar, así, queridos niños Todos ustedes que quieran participar Miren ahí ese numerito que está ahí Llamen a este número 0986-404-603 Y entonces me avisan Y vamos a ponerle en la agenda Para que ustedes puedan venir también A participar con nosotros Aprendiendo con Jesús Como siempre es un programa para ustedes, queridos niños Donde podemos ir conociendo Conociendo algo más que el Señor nos quiere enseñar Y bueno, vamos a escuchar a nuestra invitada Que hoy viene Ella va a decir quién es su nombre Qué está haciendo En qué grado está De qué colegio viene Y sobre todo después Qué es lo que vamos a ir aprendiendo juntos Hola, querida niña ¿Cómo te llamás? Hola, yo soy Sol González ¿Y cuántos añitos tenés? Tengo casi nueve años Casi nueve años ¿Cuándo es tu cumpleaños, Sol? El 27 de marzo ¿27 de marzo? Ahora cerquita entonces ya Entonces vamos a hacer un gran festejo ¿Vamos a tomar chocolate? ¿O qué vamos a tomar? Chocolate Chocolate Bueno, ¿te gusta el chocolate? ¿O te gusta más el cocido? Chocolate Bueno, o el juguito Bueno, y después Sol ¿Y vos dónde estás estudiando? ¿Qué grado estás? Estoy en el cuarto grado ¿Cuarto grado? ¿Y en qué colegio te estás yendo? Estoy en el SEC Paraguay SEC Paraguay Bueno, entonces aquí muy cerquita de nosotros Nomás también, ¿verdad? De nuestra escuela Francisco Papa Francisco Y bueno, entonces hoy Sol viene de nuevo Para compartir con nosotros Porque ella quiere sobre todo Compartir con cada compañerito Con cada compañerita Lo que Jesús nos dice Jesús siempre tiene tantas cosas para enseñarnos Tantas cosas lindas para decirnos Y vos no me contaste una cosa muy importante para mí Sol ¿De qué cluso es vos? Olimpia Olimpista Bueno, ¿cómo dicen? Olimpera parece que dicen, ¿verdad? O no, ¿eh? Olimpista Bueno Muy bien, entonces estamos así Con esta niña Sol Que viene a compartir con nosotros Y yo les vuelvo a decir Ahora queridos papás Y queridas mamás Antes de comenzar ya nuestro programa Ahí ya están ustedes ubicados No se olviden No se olviden de su Biblia Tienen que tener ahí en sus manos Y yo les voy a invitar ya Que vayan buscando Los que todavía no trajeron su Biblia Vayan a buscar Y busquen el pasaje Que vamos a leer enseguida Sol Sol nos va a leer Esta niña que ya está en el cuarto grado Y nos va a mostrar que sabe leer verdaderamente Y después vamos a compartir Porque nosotros después vamos a comenzar a hablar con Sol Sobre las cosas que Jesús nos dice Es decir, vamos a hacer como una lectura comprensiva Pero tenemos que comprender lo que el Señor nos dice Para que podamos vivir después Entonces fíjense Busquen por favor San Lucas capítulo 4 Desde el versículo 24 al versículo 30 Volvemos queridos niños No se vayan queridas mamás Quédense ahí Porque ya enseguida le vamos a escuchar a Sol Y enseguida ya vamos a conversar con Sol Enseguida entonces con ¿Cómo se llama nuestro programa Solcita? Aprendiendo con Jesús Y también sobre Jesús Volvemos enseguida Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Le invitamos a la Pascua niños En la cuasi parroquia Virgen de la Merced En la tarta mona tarta Jueves, viernes, sábado ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Hace muchos años Tres días después de que Jesús muriera en la cruz Cuando el sol despuntaba en el horizonte Sucedió algo maravilloso y estremecedor ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Terremoto! ¡Es un terreno! ¡La piedra! ¡Se está moviendo! ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡Imposible! ¡Corre! ¡Corre! Se preguntarán qué fue eso Amanece Tiembla la tierra ¿Y por qué se sorprendieron tanto los soldados romanos que salieron corriendo? ¿Qué habrán visto? ¿Quieren saberlo? ¡Se los diré! Esta historia tiene que ver con una ocasión muy especial que celebramos cada año Algunos la festejan con conejos de chocolate Otros haciendo búsqueda de huevos decorados Otros vistiéndose con ropa nueva Adivinen qué es ¡La Pascua! ¡Correcto! ¡Es la Pascua! Ahora bien, la Pascua nada tiene que ver con conejos de chocolate, huevos de colores, ni ropa nueva No, nada que ver, la Pascua tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor, Jesucristo Resurrección es una palabra difícil, ¿no? Repitámosla juntos Resurrección Resurrección Muy bien La resurrección es algo muy importante que le sucedió a Jesús hacia finales de su estancia aquí en la tierra ¿Y ustedes saben cómo lo sabemos? Cuéntanos, hermano Seferino Sabemos de la resurrección porque la historia aparece en los cuatro evangelios de la Biblia Y ustedes saben cuáles son El evangelio según San Mateo El evangelio según San Marcos El evangelio según San Lucas El evangelio según San Juan Y San Pablo también escribió mucho al respecto Pero antes de mostrarles cómo pudo haber sido Retrocedamos un poco y repasemos la historia de nuestro Salvador hasta ese momento ¿Están listos? Como recordarán, Dios Padre había enviado a su Hijo al mundo a través de la Virgen María Y también había dispuesto que un buen hombre llamado José cuidara de ambos Después del nacimiento, se les apareció un ángel a los pastores del lugar y les dijo Les tengo magníficas noticias que los alegrarán mucho Hoy nos ha nacido un Salvador ¿Un Salvador? ¿Y eso qué significa? ¿Qué es un Salvador? Pues bien, un Salvador es alguien que nos salva Por ejemplo Soy salvavidas Los ayudo si corren peligro cuando salen a nadar Soy paramédico Los ayudo si tienen una emergencia o un accidente De la misma manera, Jesús vino para ayudarnos Solo que no nos ayuda únicamente cuando nos topamos con dificultades Jesús quiere ayudarnos en cada aspecto de nuestra vida ¿Y cómo lo hace? Pues Jesús nos ayuda salvándonos del pecado Sí, pecado ¿Qué es pecado? Pecar es hacer algo que contradice lo que Dios quiere que hagamos Él quiere que obremos bien Pero el pecado que hay en nuestro corazón nos hace querer obrar mal ¿Y qué suele suceder cuando nosotros obramos mal? Les advertí a los niños que no jugaran tan cerca de mi casa Lo siento Debimos de haber jugado en el campo de béisbol ¿Y ahora quién va a cubrir el gasto? Cuando obramos mal, generalmente hay malas consecuencias Se rompió la ventana Habrá que reemplazar la ventana Siento mucho haber roto la ventana Yo también Y ahora tendremos que reemplazar la ventana Pero no tengo el dinero Ya sé Yo la pagaré por ti Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar hasta el sexto grado Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020 Comuníquese al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros de la Avenida del Yat Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Se llega el verano y también el calor No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañeé Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación Hola, 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 queridos niños Estamos volviendo y estamos siempre con Solcita Sol dice que viene del colegio SEC Que está en Lambaré El SEC Paraguay Y también nosotros sabemos que ella está en el cuarto grado Y ahora vamos a escuchar un poco Porque yo les dejé recién una tarea Que vamos a aprender Vamos a escuchar bien Lo que Jesús nos quiere enseñar En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Les dije que ustedes busquen Y ahora busquen de nuevo Lucas capítulo 4 Versículo 24 al 30 Yo le voy a pasar la Biblia A nuestra niña invitada A Sol González Fernández Así es verdad Que ella es olimpista Y ella está en el cuarto grado Vamos a escuchar entonces A ver, me vas a leer Qué es lo que sucede Aquí entonces ese pasajecito Y léele con fuerza y con entusiasmo Querida Sol A todos tus amiguitos y compañeritos Podés comenzar Vamos a escuchar Les aseguro Que ningún profeta es bien recibido en su tierra Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel En el tiempo de Elías Cuando durante tres años y seis meses No hubo lluvia en el cielo Y el hambre azotó todo el país Sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una viuda de Zarepta En el país de Zarepta En el tiempo del profeta Eliseo Sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una viuda de Zarepta Zarepta En el país de Sidón También había muchos leprosos en Israel En el tiempo del profeta Eliseo Pero ninguno de ellos fue curado Sino Namán El Sirio al oír esta palabra Todo lo que estaban en la sinagoga Se enfurecieron Y él Levantándose ¿Qué hizo Jesús? Levantándose lo empujaron Fuera de la ciudad Hasta un lugar Escarpado 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 de la colina Sobre la Que se levantaba Que se levantaba Levantaba en la ciudad Con intención de Despeñarlo Pero Jesús pasando en medio de ellos Continuó su camino Muy bien Entonces vamos a ver un poco Y vamos a hablar ahora Con Sol Lo que ella acaba de leer Nosotros leímos el capítulo de Lucas Lucas capítulo 4 Versículo 24 Hasta el 30 ¿Y qué nos decía aquí? Jesús se encuentra Dice con su gente Jesús está ahí con su gente Y él está predicando Y parece que no todos le quieren a Jesús En su propia ciudad Parece que hay algunos que no le están aceptando Le están diciendo ¿Quién es este? ¿Quién es el que viene a predicarnos? Se dan cuenta Que muchas veces nosotros somos así con Jesús Cuando alguien nos quiere enseñar Cuando alguien nos quiere dar cosas lindas Parece que nosotros reaccionamos Bueno, Solcita Escucha un poquitito Y vamos a ir hablando sobre esto En primer lugar Dice aquí Jesús les aseguró Que ningún profeta Es bien recibido En su propia tierra ¿Por qué te parece? ¿Qué quiere decir que ningún profeta Es bien recibido en su propia tierra? ¿Qué significa eso? Que hay gente ¿Qué clase? Hay gente mala Muy bien Hay muchas veces gente mala entre nosotros Y no puede ver que alguien de nosotros Quiera hacer algo lindo No quiere que nosotros triunfemos ¿Cuántas veces así nos encontramos? ¿Verdad queridos niños? ¿Cuántas veces nosotros? Así también cuando queremos hacer cosas lindas Hay algún compañerito O alguna compañerita Que siempre no le gusta Y que nos pone trabas Y por eso Jesús mismo dice Les aseguro que ningún profeta Es bien recibido en su propia tierra Y después Jesús continúa Miren un poco ahí Y sigan leyendo lo que dice la palabra de Dios Que ya acaba de leernos recién Solcita Yo les aseguro Dice que había muchas viudas Decía Verazol En Israel ¿En tiempo de quién? Del profeta Elías El profeta Elías Dice que en su tiempo ya había muchas viudas Pero sin embargo Cuando durante tres años y seis meses No hubo lluvia en el cielo Y el hambre azotó a todo el país Sin embargo dice A ninguna de ellas fue enviado Elías Sino que solamente a una viuda de Zareta ¿Vos sabés dónde queda Zareta? Zareta es una ciudad Bueno Es una ciudad que queda al norte de Israel Justamente dice En la tierra de ¿Cómo decía? De Sidón ¿Conocés Sidón? Todavía no Cuando sea más grandecita Seguramente que te vas a ir Alguna vez vas a viajar ¿Verdad? Y entonces al norte de Israel Ya está en otro país Zareta y Sidón Y por eso es que se enojan aquí algunos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice ¿Cómo es que Elías se va a otro lugar? ¿Y por qué no se queda entre nosotros? ¿Por qué no se queda nuestro pueblo? ¿Y por qué Jesús? Así también nos hace milagros ¿Dónde? En su propia ciudad ¿Verdad? Con su propia gente Entonces por eso Jesús vuelve a recalcar Pero lo que queridos niños Nos va a querer recalcar Es que Jesús siempre hace algún milagro Y algunas cosas buenas Pero en la medida en que nosotros también Tenemos un corazón abierto Porque el problema podía ser Que justamente Jesús O aquí nos dice Elías no realiza nada especial Es porque muchas veces No tenemos el corazón abierto a Dios Y así nos cuenta Que había, dice Muchos leprosos ¿Vos conocés a los leprosos? ¿Viste alguna vez? ¿Visitaste algún leproso? Bueno ¿Y aquí en Paraguay ¿Dónde están los leprosos? Hay una ciudad Que se llama Zapucay ¿No conoces a Zapucay todavía? Bueno Alguna vez entonces Porque sos chiquitita todavía Pero alguna vez Tenés que ir con tu papá Con tu mamá Y a visitar también ¿Verdad? O con los niños de tu colegio A esos leprosos Que necesitan verdaderamente De nuestro acompañamiento Y aquí justamente Dice que vienen los leprosos Y Jesús Les sana a esos leprosos Bueno Queridos niños Estén atentos Porque vamos A volver enseguida Con Aprendiendo con Con Jesús Y con Sol Que hoy es Nuestra invitada especial Volvemos enseguida Le invitamos a la Pascua niños En la cuasi-parroquia Virgen de la Merced En la tarta mona tarta Nueve Viernes Sábado Los esperamos Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte Escuela parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral Del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros de la avenida del Yat Lambaré Centro educativo parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Queridos niños Queridos niños Estamos volviendo ¿Y estamos aquí con quién? ¿Quién está aquí con nosotros? Solcita ¿Qué grado estaba Sol? Cuarto Bueno, cuarto grado ¿Y de qué estamos hablando? Que Jesús está ¿dónde? En su ciudad ¿Verdad? Está con su gente Está en un lugar que se llama La sinagoga Repetí un poco ¿Cómo se llama? Sinagoga Muy bien ¿Y vos ya sabés lo que es una sinagoga? Todavía no ¿Nunca viste una sinagoga? Bueno La sinagoga, queridos niños Es un lugar Donde se reúne la gente La palabra sinagoga Viene de una palabra Que se dice Sinagogués Sinagogués ¿Cómo se dice? Sinagogués Muy bien Que rápido que va a aprender los idiomas ¿Eh? Bueno Sinagogués quiere decir El lugar Apihuazú Decimos nosotros en guaraní El lugar donde se reúne la gente Y eso quiere decir Ahí viene el nombre Sinagoga Y fíjense Lo que nos dice La palabra de Jesús Dice que al oír estas palabras Allí donde están reunidos Con Jesús Porque Jesús está en la sinagoga Y le está hablando ¿Viste? En el lugar donde se reúne la gente Y les echa en cara Al oír estas palabras Todos los que estaban En la sinagoga Se enfurecieron ¿Qué significa que uno se está enfureciendo? Se está enojando Se está enojando ¿Y por qué te parece Sol Que nosotros podemos enojarnos? Porque 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 vos no le crees a alguien Porque dijo algo que no te gusta Vos por ejemplo En la escuela ¿Alguna vez te enfureces o no? ¿Eh? Sí ¿En serio? ¿Por qué por ejemplo vos te enfureces? Porque mis compañeras son malas Cuando son malitas Entonces nos enfurecemos ¿O será que vos sos la malita Y ellas son las buenas? ¿Eh? ¿No? Bueno Muy bien Entonces Fíjense Que aquí justamente Los que están Dice en la sinagoga Se enfurecen contra Jesús Se enojan contra Jesús ¿Pero por qué? Y porque Solcita nos dice aquí Porque dice que ellos eran malos Porque no le quieren hacer caso a Jesús Miren lo que hacen Y levantándose Lo empujaron Fuera de la ciudad ¿Qué quiere decir que lo van empujando Fuera de la ciudad? Claro Le están sacando de la sinagoga No te queremos aquí Andate de aquí No te queremos Jesús Fuera de aquí Viste Lo van empujando Y lo llevan fuera de la ciudad Y dice que le llevan A un lugar escarpado Un lugar escarpado ¿Qué te suena eso? Solcita Que a Jesús le llevan A un lugar escarpado ¿Eh? ¿Escuchaste hablar De la palabra escarpado? No Nunca Entonces vamos a aprender Viste que hay siempre algo Para aprender con Jesús Un lugar escarpado Quiere decir así Todo roscoso Nosotros decimos Todo corocho ¿Escuchaste esa palabra? Todo corocho O sea Todo irregular ¿Entendiste? No es que es todo así como un Como un espejo ¿Verdad? Sino que es todo roscoso Un lugar difícil ¿Verdad? Y entonces Le llevan Dice a Jesús Fuera de la ciudad Le empujaron Y le llevan Hacia ese lugar escarpado Y dice Que era una colina Ese lugar donde le llevan a Jesús ¿Dónde estaba edificada? O sea Sobre esa colina Estaba edificada la ciudad ¿De quién? De Jesús ¿De quién estaba edificada esa ciudad? De Jesús De Jesús ¿Verdad? Era la ciudad de Jesús Pero tienen una intención Y a vos te parece Que esta es una intención buena O una intención mala Dice Querían despeñarlo a Jesús ¿Eso es bueno o malo? Claro ¿Por qué te parece Solcita Que es una intención mala Que tiene la gente? ¿Eh? Porque no le quieren nada Claro No le quieren nada Entonces ¿Qué quieren hacerle? ¿Le quieren? Le quieren sacar de la ciudad Le quieren empujar Le vamos a sacar Le vamos a tirar de la montaña No le queremos a este tipo Aquí entre nosotros Imagínense Lo malo que son contra Jesús Porque Jesús Les está predicando Algo que Les exige ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Qué algo? Algo que no les gusta ¿Verdad? Algo que entonces Le está diciendo ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno Y después termina Esta palabra de Jesús Esta palabra de Dios Diciendo Que ellos le quieren desempeñar Le quieren Despeñar Le quieren tirar Le van a empujar Que se caiga Que se vaya de aquí Este Jesús Dice Pero sin embargo Jesús Escucha bien solicita ¿Qué te parece Que quiere decir esto? Jesús dice Pasando en medio de ellos Continuó su camino Que no le importó Muy bien ¿Qué quiere decir Jesús Que pasa en medio de ellos entonces? Que a Jesús No le importó O sea Él tiene su propia Personalidad Es decir Jesús dice A mí no importa Lo que ustedes digan Con tal Yo sigo haciendo ¿Qué cosa? Sigo haciendo El bien Muy bien Sigo haciendo El bien Y bueno Queridos chicos Queridos papás Queridas mamás Estamos entonces aquí Con solcita Reflexionando Sobre este pasaje Tan lindo Estamos En el capítulo 4 Ustedes tienen ahí De San Lucas Desde el versículo 24 Hasta el versículo 30 Esta historia Queridos niños Que nos cuenta Sobre Jesús Que predica Que hace el bien Que se va a su ciudad Él también quiere Traer las cosas Más lindas ¿Verdad? Y él dice luego Hoy El Espíritu del Señor Que desciende sobre mí Me envía Para hacerles Y para darles La buena noticia Pero no todos Siempre queridos niños Queridos papás Estamos atentos A eso que Jesús Nos está pidiendo Entonces solcita ¿A quién le querés Mandar algún saludito? Decime un poquito A mi mamá A mi papá ¿Cómo se llama tu mamá? Leonor Leonor González No Fernández Fernández Y vos también tenés O no le conociste A tu tío Que fue sacerdote ¿Verdad? No No le conociste Cuando vos naciste Tu tío ya falleció ¿Verdad? O vos eras chiquitita No te acordás Todavía no naciste Bueno ¿Cuántos hermanitos Son ustedes? Dos Dos ¿Vos sos la más grande? ¿Y cuántos años Tiene el más chico? Seis meses Seis meses Imagínate Seis meses Y tu cumpleaños Me dijiste que ahora El 27 de marzo El 27 de marzo Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Espero que me invite Para una chocolatada Con una tortita Que vamos a comer Bueno Pero yo te estaba preguntando Una cosa A vos Solcita Entonces Primero que le mandaste El saludo a tu papá A mi mamá A tu mamá ¿Y cómo se llama tu papá? Silvino González Bueno Y tenés por ejemplo Tu abuelita también O no tenés más Tiene algunos tíos No tenés más A mis amigos A tus amigos Y a mi hermanito Enzo A tu hermanito Enzo Bueno Pero todavía no entiendes Enzo Del teléfono Envíenme un mensaje A ese número 0986 404 603 Y díganme Yo soy Así como Sol Yo soy Sol González Fernández Y quiero participar en Aprendiendo con Jesús Y entonces Después yo ya le respondo Y le digo Bueno Vengan Tal día Y vamos a encontrarnos Y vamos a aprender Algo con Jesús Y también De paso También nosotros Aprendemos Y enseñamos Muchas cosas A nuestros compañeritos Enseñamos muchas cosas A todos los que nos están escuchando Bueno Vamos a hacerle así El bye 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 A nuestros compañeritos A papá, mamá A nuestra familia Que Dios les bendiga a todos Y que siempre sigan Con un lindo día Con la bendición de Jesús El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Chaucito Y hasta la próxima En Aprendiendo con Jesús Con Jesús Música 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 Gracias por ver el video.